Música Muy buenas chicos soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal Estamos una vez más en cada último bye Bueno hoy tenemos nuevo contenido para el juego ya que dentro de poco llegará otra nueva ruleta Y también hablaremos de más cosas encontradas de los archivos de juego el día de hoy Así que sin nada más que decir vamos a comenzar Bueno pero lo primero que tenemos es que dentro de unas horas cuando se actualiza el juego Estará llegando lo que es otra nueva ruleta para la temporada 8 La cual viene a ser de la Fennec legendaria junto con el personaje de Crytix Y este personaje es nuevo para conmobaya que no se encontró en otros juegos de Call of Duty Por lo que lo hace único para este juego Aunque claro una lástima que solo se pueda conseguir mediante la ruleta con algo de suerte Esperemos que en el futuro se pueda conseguir de manera gratis Y hablando de la ruleta supuestamente otros decían que la ruleta que iba a salir hoy Era de la LK24 Otaku de la versión china No estoy seguro de esto pero aunque posiblemente salga para el jueves luego de que haya salido esta ruleta Pero si en caso de que me equivoque y salga esta otra ruleta Ahí les dejaré lo que es el contenido que tendrá Y ya dejando esto de lado vamos a ver lo que es el resto del contenido que saldrá en esta ruleta Y aparte del arma legendaria y del personaje tenemos una ametralladora M4 Un emote, una granada Centex, un lanzacohetes, una tarjeta legendaria También lo que parece ser un graffiti legendario Pero me hubiera parecido bien que cambien esto por otra cosa Ya que casi la mayoría de los jugadores no les gusta el graffiti Pero como es un objeto legendario bueno pues veremos si es que alguien quiera usarlo Siguiendo del último hay una motocicleta y un cuchillo épico Así que recuerde que dentro de unas horas ya estará saliendo esta nueva ruleta Siguiendo con las noticias tenemos una que me agarró muy desprevenido Y es que mientras grababa han revelado que posiblemente sean algunos personajes que estarían viniendo para la temporada 9 Y digo posiblemente porque aún no sabemos si están confirmados Pero hasta entonces los personajes que han revelado son un nicto con skin de espantapájaros El personaje de Jigsaw que salió en la temporada de Halloween del año pasado de Modern Warfare 2019 Un personaje llamado Iskra o Amethyst y de último un personaje llamado Zane Y si nos fijamos bien estos personajes que revelaron tienen algo en común y es la temática de Halloween Y puede que haya probabilidad de que estos personajes vengan para la próxima temporada Ya que algunos rumorearon que la temporada 9 tratará de la temática de Halloween Ya que el año pasado iba a haber una temporada enfocada en Halloween Pero como lo cambiaron por el primer aniversario del juego que duró mucho lo terminaron descartando Y ahora como este segundo aniversario ha terminado viniendo muy corto Puede que finalmente retomen la idea de una temporada de Halloween para la temporada 9 Y eso que recuerden que el modo a seguir los modos vivientes estará regresando para la temporada 9 Por lo cual eso aumenta más el rumor de la posible temática Así que cuando revelen los próximos teasers veremos si al final estos personajes estarán llegando o no para la temporada 9 Y bueno una vez más mientras grababa han filtrado lo que es una imagen con todos los nombres de los posibles personajes Que estarán viniendo para la temporada 9 Y ahí hay unos 25 en total aunque algunos son repetidos ya que tienen una o dos skins más Pero bueno de los otros personajes tenemos a dos versiones de Ajax Una llamada Malpractor y otra que se llama El Chef que es esta de acá También está Arias, La Artery, dos versiones de La Battery, Algunso que quizás este puede ser la skin legendaria que lleva el nombre de David Jester Que en español significa bufón del diablo Siguiendo están Iskra, Kruger, Lerge, Minotauro, a Misty Barton Que estas las recordarán por la franquicia de Black Ops 2 Zombies A Morte, a Nicto que vimos anteriormente, a Rix, a Rodion, a Rod, al Ruin, al Mercenario Russo, a Scarlet, a la Seraph, a Sob, a Operaciones Especiales 5, a la Spectre y a Zane que también vimos antes Y bueno sobre los personajes que se ve hay muchos aunque no sé si hayan más que no han revelado aún Pero lo bueno es que con esto podemos tener ideas de quienes podrían ser los personajes que estén llegando para el pase de batalla de la temporada 9 Otra cosa que tenemos es que en los archivos del juego han vuelto a mencionar una vez más al personaje de Alex Mason versión de Panamá Que sigue estando desde la versión alfa del juego La razón por la que se vuelve a mencionar a este personaje es porque supuestamente dicen que podría estar viniendo para la temporada 9 Aunque no han confirmado nada acerca de esto pero si llega a ser verdad pues estaría llegando por medio de caja, lote, ruleta o hasta quizás en el próximo pase de batalla Y hablando de los archivos del juego también se encontró lo que es por fin una animación de entrada de la lobby del console legendario Y como estarán viendo en la parte izquierda de su brazo se ve que está portando lo que parece ser una motosierra Sobre todo porque también en los archivos del juego se puede encontrar una especie de motosierra la cual puede ser una nueva arma de cuerpo a cuerpo Aunque todavía no sabemos si llegará para la temporada 9 Pero estaría asombroso que metan esta motosierra como un arma aparte ya que se ve muy bien Sobre todo con el console legendario que por ahora aún no ha mostrado lo que es su skin legendario Pero recordemos que hace tiempo filtraron que posiblemente su skin sea una versión similar del Batman que ríe Que aún no se sabe si está confirmado o no Pero esperemos que sea verdad ya que esa skin junto con la motosierra podrían darnos a otro personaje legendario brutalísimo Y bueno gente eso es todo por el video de hoy Como vimos parece que ya están revelando lo que son algunos adelantos para la temporada 9 Que de primera son los personajes y del resto esperemos que lo sigan revelando durante estos días Y sobre todo recuerden que dentro de unas horas saldrá otra nueva ruleta por si alguien quiere darle una tirada Así que bueno gente hasta aquí el video y si te gustó déjate un buen like Compartan si les agradó y sobre todo dejar tu opinión en los comentarios Bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima Gracias por ver el video